Hola a todos, hoy vamos a mostraros un nuevo producto que hemos adquirido. En esta ocasión se trata de una estación de enlace o una estación de carga de discos duros, en este caso es una estación dual. Se trata de una marca, la marca es Fideco y te permite conectar hasta discos duros de hasta 10 teras de capacidad. En este caso tiene un conector USB 3.0 y tiene dos ranuras para poder conectar dos discos duros. Además vemos que tiene diferentes conectores, tanto uno como para cargar, algún tipo de aparato vía USB y dos conectores más también para conectar más aparatos aquí a la estación de carga. Bueno, como podéis ver, el modelo es el Y84-2H. Aquí vemos las características que tiene. Sí, se me había olvidado comentaros que los discos duros en este caso son de conexión tipo SATA y bueno, pues aquí tenéis todas las características que tiene. Vamos a abrirlo, pues aquí tenemos nuestra estación de conexión, nuestra estación de carga, nuestra estación... Bueno, tiene una bolsa, como decíamos, tiene tres conexiones, una para suministrar energía a cualquier otro dispositivo tipo USB. Y luego, si lo podéis ver aquí, pues tiene dos conexiones USB 3.0. Aquí tiene las dos ranuras para los dos discos duros SATA y indicadores para la conexión, disco 1, disco 2 y un poquito, tiene también un botón de copia de seguridad con el 25, 50 y 100% como indicadores del proceso. Vale, por la parte de atrás, pues tenemos el interruptor, aquí lo podéis ver, la conexión de la toma de corriente y la conexión USB 3.0. Bueno, como podéis ver, el modelo esta es de aluminio, aluminio plateado, también existía la versión en color negro. Bueno, ¿qué más es lo que nos trae? Pues bueno, nos trae la garantía, una tarjeta de la garantía y por otro lado, pues tenemos aquí el manual de instrucciones. Manual de instrucciones, diferentes idiomas, lo tenemos en varios idiomas. Tenemos el cable USB 3.0, nos viene ya con el cable, aquí tenemos el cable USB 3.0, las dos clavijas, la que se conecta a la estación de carga y la que se conectaría a nuestro ordenador, por ejemplo. Tenemos la conexión a la corriente, vale, el transformador con la conexión que va encajado al aparato y tenemos también la clavija europea. Y por otro lado también tenemos una clavija de tipo americana, aquí tenemos, podemos usar cualquiera de las dos, en principio nosotros la que vamos a usar principalmente en nuestros dispositivos va a ser esta. Y ya está, no tenemos nada más. Gracias por ver el video.